Hola gente, ya sea directa o indirectamente por la misma boca de la pareja dictadora o por la de algún miembro de su numeroso ejército de mantenidos del Carmen, se ha venido insistiendo desde no hace poco que lo que se debería hacer en Nicaragua es abolir el sistema democrático y montar un sistema de partido único. Ahora, uno entiende que hace algunos, bueno, de hecho viéndolo bien, hace ya bastantes años, la corruptela oficial hubiese querido meter el tema en la agenda pública para disfrazar de alguna forma sus planes autoritarios a futuro. Pero a estas alturas, cuando ya de facto han arrasado con los partidos políticos opositores para reemplazarlos por zancudos ridículos, cuando se han apoderado totalmente de los cuatro poderes del Estado para convertirlo en una atroz maquinaria de represión y extorsión, cuando tienen a todos los candidatos, los más y menos potables, que pudieron haberles dado la batalla en el tema electoral, secuestrados en sus mazmorras y a más de 100.000 nicas de exiliados, estar queriendo hablar de implementar lo que ya tiene rato de estar funcionando, solo puede clasificarse de pendejada o cinismo extremo. Pero bueno, como decía, ya que tenemos instalado de facto un sistema de partido único, miremos cómo están las cosas. ¿En verdad puede el pueblo de Nicaragua decir que realmente le conviene dicho sistema? ¿Acaso son los nicaragüenses ahora más libres, más felices, menos miserables, viven con menos inseguridad o persecución, con menos angustia? ¿Acaso hay más trabajo, inversión, salud y educación de calidad? ¿Y qué tal sobre las posibilidades? ¿Hay posibilidades de un buen futuro dentro de Nicaragua? La respuesta a todo eso es por supuesto un tremendo, gigantesco y descomunal no. En todo caso, lo que ya sí ha quedado claro es justo lo contrario, que a Nicaragua lo que le conviene a presente y a futuro es salir cuanto antes de este asqueroso sistema de partido y culpable único y cínico. Viva Nicaragua Libre. Cambio y... Chao. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad. La política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad. Ahora, contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca creo que es una construcción.